Norteamérica Y no se olvidan Las cosas y habilidades Quedan, quedan El último regalo, copas de champán Vestigos de un aniversario Tu equipo de fútbol Mi piano en el rincón Mi cuadro, la televisión El tiempo pasa sin hablarnos Usándonos sonrisas Si hay algo que no va ¿Por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar Ni tú ni yo Comprender no podemos Después de tanto que ya no quede nada ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar Algo nuevo Ni tú ni yo Comprender no podemos Después de tanto que ya no quede nada Ni tú ni yo ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar Algo nuevo Ni tú ni yo El tiempo pasa sin hablarnos Usándonos sonrisas falsas Si hay algo que no va Si hay algo que no va ¿Por qué no hablamos ya? Ninguno de los dos quiere empezar ¿Quién será el primero? Ni tú ni yo Comprender no podemos Después de tanto que ya no quede nada Ni tú ni yo ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar Algo nuevo Ni tú ni yo Comprender no podemos Después de tanto que ya no quede nada Ni tú ni yo ¿Quién será el primero? ¿Quién será el primero? Sin temor de empezar Algo nuevo Ni tú ni yo Ni tú ni yo